¿Ya está? Bueno, mis amigos, muy buenos días. Nuevamente hemos llegado hasta el punto de bloqueo y como pueden apreciar, las movilidades continúan varadas. Estamos justamente desde el cruce que va a Calama, con esta San Lorenzo y a Pachani. Ahí estamos apreciando varias movilidades a lo largo de la ruta. Ahí estamos. Allá arriba vemos una gran cantidad también de movilidades que anoche ya estaban en este sector, ¿no? Hay, bueno, muchas movilidades y personas que ya se habrían enterado de que hay bloqueo han decidido, bueno, no realizar el viaje, no solo salir de Tarija, ¿no? Pero ya todas estas movilidades estaban desde ayer, desde las seis de la tarde, desde el momento que se ha implementado el bloqueo. Este bloqueo se está realizando por parte de los diferentes municipios que exigen, piden el 1% de recursos que se les destinaba y que, bueno, estos son destinados, según lo que han referido ayer, para salud y educación de dichos municipios, ¿no? Bueno, vemos que en su gran mayoría son camiones los que están parados, también algunos transportes particulares. Anoche había flotas, varias flotas, ¿no? Luego de la transmisión seguían llegando las flotas y llegaron como unas cinco o seis flotas y otras retornaron, retornaron hasta Tarija. Llegamos ya hasta este punto, el de bloqueo, como pueden apreciar. Este sería el punto de bloqueo y justamente estamos mostrándoles un poquito de lo que va, se va suscitando y vamos mostrándoles, están los señores en este sector y vamos a tratar de llegar hasta el otro sector, ¿no? donde se habrían instalado los puntos de bloqueo. Ahí estaban mis amigos mostrándoles un poquito lo que es la curva de Pachane. Allá arriba podemos apreciar las flotas, también del otro lado. Esas flotas habrían pernotado ahí, ¿no? Ahí están, algunas habrían llegado a la madrugada, camiones, vemos personas tratando de llegar ahí están trabajando, a ver, vamos a ver varias personas están tratando ya de desbloquear o habrían, vamos a ver si se ha dado un cuarto intermedio de cómo va la mano, ¿no? Ahí estamos apreciando a los ciudadanos, a algunos ciudadanos, bueno, realizando otra vez este proyecto. Muy buenos días amigos, comenten si ustedes están bloqueando. Esa energía, mi amigo. Buenas, ¿de dónde están ustedes? Yo voy también a La Paz, sí. ¿De la Paz? Sí, venía a visitar. ¿Qué es que están relacionados? ¿Han dado un intermedio? No sé, acabamos de... No sabemos por qué están bloqueando. No sabemos por qué están bloqueando. Tenemos que llegar aquí con niños también, hay también personas de esta edad que están llegando. Yo creo que no sé cómo hayan determinado eso también. Ok, vamos a... Ahí está, logró pasar una señora. Buenas, mi amigo. Buenas, coméntenos, ¿de dónde vienen ustedes? No, soy una persona laburante como todos, ¿no? Ya usted está de viaje, aún está llegando de viaje. Sí, llegando de viaje. ¿A qué hora han quedado parados? Teníamos que llegar ayer ya por... ...monte de sus bloqueos. No han podido llegar, así que... Tenemos cosas que hacer, tenemos muchas cosas que hacer. La verdad no sé qué estarán pidiendo la gente, ¿no? Pero bueno... Cosa que sea, los invito a la gente que se ponga a trabajar, suba a la frente como yo, así, ¿ves? Y... No ganan nada, ¿eh? Y bueno... Los políticos siempre viven de nuestros votos y nunca han hecho nada por nosotros. Y la gente... Tampoco ha hecho nada por... Por el ciudadano, nada. Con bloques no ganan nada. Ahora tenemos que ubicarse... Juntarse a... A trabajar y... Y nada más, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántas personas están desbloqueadas allá? Hubo un montón de gente que viene, mira, tantas... Se está perjudicando acá. Ajá. ¿Han desbloqueado ustedes amigos muy buenos en el puente? ¿Había bloqueos por otros? Sí, van desbloqueándose. Todo el camino, pero ya están sentadas llantarías. ¿Están expositos de aquí para allá? Puerta de aquí hasta... Vía Libre, ya está aquí. Ajá. ¿Cuántas personas están desbloqueadas allá? O sea, yo no entiendo la gente... Que quiere bloquear. La gente tiene que hacer una organización... Que todas las bases estén de acuerdo. No pues con que una persona... O yo u otra gente esté de acuerdo... Y para que pueda bloquear, digamos. Entonces... ¿Aquí había personas que estaban bloqueadas? Yo creo... No, aquí no se ha visto casi gente. No va a pasar, ¿no? Ajá. ¿Están desbloqueando todo? ¿Están ahí también? Bueno, si no los dejan desbloqueando. Bueno, no sé, tendrán que usar la fuerza... O tomar otras medidas, pero... Tenemos que desbloquear, dar paso, ¿no? A la gente. Ajá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está cansado. Miren, la señora... Señora, muy buena. ¿Desde dónde se está viniendo? Está pudiendo pasar, por lo menos, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, vamos mostrándoles un poquito. Si podemos pasar con la motocicleta, voy a... Para subir hasta arriba y mostrarles un poco. Van a acomodar y vamos a tratar también de pasar nosotros con la motocicleta para poder mostrarles un poquito lo que es. Ahí vamos a hablar con unos pasajeros. ¿Desde dónde está viniendo mi amigo? Nosotros vamos veniendo de Potosí, pues que tenemos... Tenemos que entregar algunos trabajos. Y queremos entregar hoy, pero... Fin de semana, ¿qué nos va a recibir después de mediodía? Nadie, pues. Así que necesitamos trabajar, porque otros tienen sueldo y todo. Y nosotros, nada. Nosotros trabajamos del día y comemos del día. Un primer autito va... Va a pasar. Los clientes de los bloqueadores están al exterior del sombrero. ¿Es el sombrero? A ver, ahí está. Ha quedado varada. Ha quedado... Ha quedado bloqueado. ¿Cómo es posible, pues? ¿Cómo es posible? ¿De viaje o de viaje? Sí, sí, estoy viniendo. Estoy viniendo de viaje. ¿De qué hora están esperando? Desde esta mañana hemos desbloqueado ya allá en Iscayachi. Y ahora estamos ya... Nos venimos a encontrar con esto. ¿Deja que desbloquear? No entienden. A las 12 dicen. Ok, gracias. Allá vamos a hablar. Compártelo. Tenemos, este... Estamos luchando por nuestros derechos. En la asamblea, antes de ayer, se nos quitaron, bueno, muchos recursos, ¿no? Entonces, yo creo que estamos conversando aquí con la gente que viene del occidente. Queremos conversar y queremos dar soluciones, ¿no? Yo quisiera que el gobernador también analice nuestros asambleistas por la provincia también. Los cuales fueron que nos dieron la espalda realmente al municipio. Nos quitaron más de 15 millones de bolivianos. Entonces, estamos... Al final, este... Queremos nosotros luchar por nuestros recursos, ¿no? Por nuestros recursos para la provincia. Para la provincia. La gente está pasando. Los pasajeros dicen que es insostenible mantenerse en este lugar. Bueno, hermano, decirte... Mira, este... Zony. Decirte, hermano, hemos querido conversar con ellos. Hasta las 12 del mediodía. Vamos a levantarle ahora para que vos veas mismo, ¿no? Entonces, ellos exageran muchas cosas. Hemos dicho que hasta las 12 del mediodía vamos a levantar. No, vamos a dar un cuarto intermedio. Va a haber un cuarto intermedio, 12 del mediodía. Pero los hermanos no entienden. Tal vez yo creo que nos entiendan, ¿no? ¿Y es oficial este cuarto intermedio? Va a ser oficial. Va a ser oficial, hermano. Ya va a ser oficial. Vamos a mover la tierra, toda situación. Nosotros estamos luchando, hermano. ¿Y el cuarto intermedio hasta cuándo sería y cuándo se toma muchas veces? 15 minutos. 15 minutos, media hora. Será que pase y vamos a volver a bloquear, hermano, hermano Zony. Mira, este... ¿Por qué? Porque nos quitaron todos esos recursos. Hay asambleístas de nuestro pueblo. El asambleísta Diego, que la mandó. Al asambleísta Nicole también, ¿no? Entonces, yo creo que son jugadas políticas. Realmente, jugadas políticas para que nos quiten más de 15 millones de bolivianos para el municipio. Yo creo que quedará... ¿Para el que es el municipio, no? Exactamente, hermano, ¿no? Evidentemente, es para todos los municipios, pero... Pero aquí nos jugaron sucios nuestros asambleístas, nuestra asambleísta de la juventud, ¿no? La compañera Nicole Bolívar, que nos jugó sucio, hermano. Entonces, estamos, vamos a estar firmes. Hemos querido conversar aquí con los compañeros para dar una solución también, hermano, ¿no? Entonces, vamos a salir adelante. Vamos a seguir. El municipio de Méndez sigue adelante y firme. Y vamos a seguir con el bloqueo hasta el final, hermano. Muy bien. Su nombre está gracias. Darío Arroyo, hermano. Darío... Darío Arroyo. No, no. Yo soy dirigente, amo, soy dirigente siempre del pueblo. Y vamos a estar por el pueblo luchando siempre. Mire, muchas personas no saben todavía por qué están bloqueando. Deberían avisar, señores, aquí una persona de edad, tercera edad, estamos enfermos, andamos por acá, perdiendo, yo vivo en Xeneguile. ¿Por qué no avisan con tiempo? Y dicen, va a ser bloqueo, todo decir, no, así enfermos, podemos morir en medio camino. Entonces, no debimos hacer... ¿Lo pueden trasladar? Sí, lo podemos trasladar a la señora. Estamos sin vergüenza. ¿Le van trasladar? ¿Dónde está yendo ahorita, señora? Al hospital, estoy yendo. ¿Le van trasladar, dice, se le puede...? Podemos, dentro vamos a hacer las gestiones correspondientes. ¿Le van a llevar, dice? Vamos a llevarle, donde tenga que ir, vamos a llevarle, hay las ambulancias, estamos como municipio y como dirigente, también vamos a estar siempre como dirigente, dirigente del pueblo. Seguimos, hermano, ¿no? Entonces, pero yo quiero que nos entiendan. A lo que íbamos, exactamente, para que las personas, la molestia viene de esa parte, no saben por qué. Todas las personas, muchas que están llegando, que están de viaje, incluso los mismos campesinos, ayer hemos podido apreciar con sus productos del municipio del Puente. O sea, han llegado con productos, no sabían por qué es, no sabían. Y hay que explicarle, entonces. Nos afecta, hermano. Comisión, desarrollo productivo y todo en las comunidades que venimos, ¿no? Venimos nosotros luchando. ¿Un millón bolivianos cuánto sería que... 11 millones, casi un poco más, 11 a 15 millones bolivianos que nos afecta para el municipio, ¿no? Entonces, de Méndez, de Méndez y así de Yunchará, al Valle, a Patcaya y todo eso, ¿no? Entonces, si no, nosotros estamos en esa lucha, en esa lucha permanente. Vamos a seguir, hermano, vamos a seguir. Y hemos querido conversar con los hermanos que están aquí, yo creo, bloqueados también, ¿no? Hemos querido conversar, que nos saque, bueno, una dirigencia, quién va a hacer ese cargo. Ahora, mire, usted mismo ve, ¿no? Por tanto exigencia, arruinan sus vehículos y toda situación. No, pues vamos a sacar 12 del mediodía, vamos a abrir, hermano. Vamos a abrir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Ahí está, mencionan de que a las 12 van a dar un cuarto intermedio de 15 minutos hasta que pasen, pero va a continuar el bloqueo. 15 minutos a 20 es lo que han mencionado, ¿no? Suponemos que pasen todas las movilidades de ambos lados. Son muchas movilidades las que están en aquel sector y de igual manera en este lado de la curva de Apachani. Vamos a tratar de subir hasta arriba y queremos mostrarles, ¿no? Queremos mostrarles la cantidad de movilidades que están, ha tratado de cruzarán despejando el bloqueo y, bueno, ha quedado varado, ¿no? Están esperando, están tratando de sacarlo a la movilidad. Ahí estamos apreciando, son muchas, ahí estamos viendo también. Buenas, ¿qué opinas del bloqueo? Bueno, yo digo que el regalo de Navidad de Año Nuevo está viniendo como a los políticos. De verdad, llama la atención, piensan que la ley del 1% es solo para tarijas, ¿no? No piensan que las otras provincias, los otros municipios tienen el mismo derecho de obtener esos recursos para el desarrollo de cada uno de los municipios rurales. ¿A dónde se dirige? Bueno, estoy llegando a tarijas, estoy de venida de Oruro y, bueno, cada personaje tiene su diferente criterio, así que no podemos cuestionar, cada uno tiene su forma de expresión, de hacer sentir su necesidad, ¿no? Bueno, ahí estamos apreciando. Gracias. Apreciando el bloqueo, queríamos pasar instantes atrás. Vamos a ir a mostrarnos un poquito las flotas. Ahí está la flota Patcaya, está varios camiones. Entonces, les vamos a ir mostrando un poquito el panorama que se está viviendo aquí en la curva de Pakchani, justamente en la curva de Pakchani, a estas horas de la mañana, ¿no? Ahí está la flota Sama también, flota Tarija. Pero, bueno, se habría mencionado de que a las 12 van a dar un cuarto intermedio de 15 minutos para que pasen todas estas flotas. Ahí está la emperadora. Dos buses del emperador. Muchos camiones. Osastur. Osastur. Es una gran cantidad, ¿no? Los camiones ahí. Vamos a apreciarnos hasta este sector una decena de buses. Villa del Norte también está en este sector. Y hay algunos pasajeros que... Sí o sí tienen que llegar hasta Tarija, están y que han venido con una maleta, dos. Están caminando hasta lo que es el... Pasando el bloqueo, ¿no? Para poder hacer, bueno, conseguir alguna movilidad. Y retornar y llegar hasta Tarija. De aquí, desde donde está el punto del bloqueo, más o menos un kilómetro se tiene que caminar. Aquí están otras flotas. Vamos hasta la curva para mostrar de arriba el panorama. Les mostramos el punto de bloqueo que se ha instalado en la curva de Pachani. Donde gran cantidad de movilidades, buses, camiones, autos particulares han quedado varados, ¿no? Y, bueno, refieren que han ido desbloqueando varios puntos. Como hemos podido apreciar, hemos llegado al sector. Y han estado, les hemos encontrado desbloqueando con pala, con pala y pico a ciudadanos, pasajeros, choferes también. Y ellos refieren que han llegado desbloqueando. Bueno, está, según lo que han declarado ellos, está libre de aquí hacia el norte, ¿no? Habrían logrado despejar. Bueno, ahí está. Mostramos un poquito más hasta allá. Sigue, continúa de aquí. Son más de 20 buses. Más de 20 buses, ¿no? Todos los buses que llegan de diferentes departamentos del norte. Bueno, amigos, ¿desde dónde viene mi amigo? Buen día, estamos en vivo. ¿Vamos? ¿Va a ir caminando? ¿No queda otra? Se va a ir en parte de casi dos kilómetros de caminando. Pero no queda otra, ¿qué vamos a hacer? Así vamos a pasar el puente allá, desbloqueando el puente. ¿Han desbloqueado? Sí, para todos los pasajeros. Ok, van a ayudar también, ¿no? Ahí está, dice. Van a ayudar. Hasta aquí, de aquí arriba, les mostramos un poquito. Sigue todavía abajo el camioncito. No se ha movido allá. Sigue, allá están los dos puntos de bloqueo. El mexicano aquí, tras el mexicano. Una gran cantidad de buses. Vamos a llegar también, en instantes, nos han hecho llegar videos de peleas que se han generado anoche en el punto de bloqueo de Patcaya. Ahí está la gran cantidad. Bueno, estamos en vivo, amigos. Coméntenos, esperando a que puedan... Buenos días. Sí, por aquí esperando que nos den paso. A ver, ¿no? Yo, como siempre, la población, el ciudadano de a pie siempre sale perjudicado con estos tipos de medidas. Bueno, nosotros recién acabamos de llegar a la flota, ¿no? Estamos viniendo de La Paz. Y estábamos ya atrancados esta mañana allá en el puente. ¿Han desbloqueado? Sí, nosotros hemos desbloqueado ahí a algunos compañeros. ¿Aquí va a los partidos de hacer lo mismo? Yo pienso que están esperando la voluntad también de las autoridades que están bloqueando. A ver si nos dan un cuarto intermedio. Porque es un fin de semana, yo creo que sus peticiones no van a ser escuchadas, ¿no? Por último, por este punto. Ok, ya está pasando el bus abajo. Ya habría logrado, si puedes mostrar, ha pasado el camioncito que estaba bloqueado. Ahora hay otro bloqueo. Allá al fondo vemos un incendio, al parecer, que se estaría generando. Una humadera bastante alta. Ha pasado ya el camioncito que han podido apreciar cuando hemos llegado, ¿no? Creo que por aquí hay un desvío. ¿Nos vamos por el desvío? Sí, ¿no? Así es pasado. Bueno, aquí hay un desvío para cortar un poquito el camino. Hay muchas personas que están caminando, han decidido pasar el bloqueo caminado. ¿Han decidido pasar el bloqueo caminado? Ah, sí, es que no hay paso. ¿Dónde estaban dirigentes? Ahí va a Tari. ¿Tari? Sí. ¿Cómo han estado los bloqueos en los...? ¿Había bloqueado? ¿Y han logrado pasar o han desbloqueado ustedes? Eh, dice que han desbloqueado. ¿Cómo aquí están haciendo? Sí. ¿Ahí se haya pasado otro camino? Sí. ¿Y pasa su flota o en la sube su flota? Yo creo que sí. ¿Es que aquí hay que caminar bastante? Sí. ¿Hace el flote para tomar la profundidad? Sí, eso. Bueno, ahí vamos nosotros. Mostrándoles un poquito. Sí. Muchos pasajeros han decidido caminar hasta el cruce de Calama, San Lorenzo, y que conecta Pachani, ¿no? A esta carretera. Y de ahí tomar otra movilidad hasta Tarija. Ya habrían pasado dos camioncitos, lo que han mencionado, ¿no? Desbloquear. Pese a que, bueno, un dirigente campesino de Méndez habría declarado de que se va a dar cuarto intermedio a las 12, por un lapso de 15 minutos, mencionamos, no creo que 15 minutos es poco para que pase mucha gente, muchos buses, por una media hora, calculamos. Pero, pasado esto, ya no van a, van a volver a bloquear y van a continuar. Es lo que se ha mencionado. Esperemos de que se pueda dar solución, ¿no? En tanto, en la asamblea, que puedan ver este tema, ¿no? Que las personas están siendo perjudicadas. Anoche hemos visto los propios comunarios también. Los propios comunarios que han estado... Amigos, buenas. Han logrado, estamos en vivo, han logrado ya pasar dos... Sí, ya vamos, hemos logrado pasar la tierra para que pasemos, porque a nosotros nos perjudican. Nosotros venimos con un propósito aquí a Tarija y mira lo que nos perjudica. Quieren bloquear, deben ir a bloquear a la casa del gobernador, del alcalde, contra, quienes estarán protestando, a ellos tienen que bloquearlos. Pues no, nosotros, nosotros somos pasajeros que venimos aquí a la linda Tarija. Por favor, nada más. Nosotros estamos desde las... Primero en el puente nos han bloqueado. Igualito hemos despejado así. Ahora aquí también. Ya estamos más de dos horas ya. Pero desde anoche que están, ¿no? Otras están desde anoche. Es que también nos han dado la idea de desbloquear. La oscuridad aquí, totalmente oscuridad. Sí, así es realmente, pero tenemos que unir fuerzas. Tenemos que unir las fuerzas y para poder llegar al destino. Nosotros venimos con un propósito, tenemos un matrimonio de un sobrino y yo estoy viendo de la paz. Para pasar eso, a las 10 era la ceremonia. Mira, está atrás ahí. Bueno, esperemos que llegue, esperemos que llegue, por lo menos, ¿no? A la civil. Ahí estamos mostrándoles lo que ya han podido pasar dos movilidades, ¿no? ¿Les queda otro punto más abajo? Van a tener que trabajar también. No nos queda otra alternativa. Necesitamos llegar a nuestros destinos. Ya. Lamentamos mucho. Han mencionado que van a dar un cuarto intermedio a las 12. Creemos que es mucha espera. Uno viene desde lejos, cansado. Necesitamos llegar y creo que la gente está predispuesta a abrir el paso, ¿no? Para poder llegar a nuestro destino. No, mucho, ¿no? Bastante. Y vamos a venir abriendo el camino desde el puente, de la localidad del puente. Ya. Hemos levantado mismo y no nos quedó otro, seguir con eso. Ok. Bueno, ahí está la información. Justamente hemos llegado cuando estaban desbloqueando, ¿no? Vamos a ir. Cansado, mi amigo, pero lo bueno es que ya... Ya estamos pasando, ya. Sí. Cansado un poco. Muchos pasados han decidido también ir caminando hasta el cruce y... Sí. Y con su movilidad. Sí, mucha gente no quiere estar ya ahí, quiere llegar a estar con sus familias y los bloques que perjudican. Y bueno, ya vamos a pasar y bueno, yo creo que ya estaremos juntos con la familia. Ok, gracias. Ahí está cansado con los amigos. Ahí está mostrándoles un poquito cómo están desbloqueando en este sector de la curva de Pachani. Ahí está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. bueno ahí estamos apreciando como ya han logrado en este sector desbloquear en el puente también lo han desbloqueado esto hablando la carretera que conecta hacia el norte hablamos de Potosí y bueno obviamente de ahí acceso a Sucre, a Oruro, a La Paz y otros departamentos bueno vamos a hacer un pequeño corte y ya para que les mostremos como ya pasan las movilidades los buses en el ocaso de la vida nuestros adultos mayores merecen el mejor trato la canasta alimentaria es un beneficio muy esperado por ellos en reuniones con la dirigencia de los adultos mayores y los proveedores explicamos que era necesario reorganizar la canasta alimentaria para que no falle adquirimos los productos de este beneficio siguiendo un proceso de adjudicación transparente, rápido y al contado son más de 6 millones de bolivianos que inyectamos a la economía departamental impulsando además el aparato productivo con estas adjudicaciones estamos distribuyendo los productos de la canasta alimentaria a cada uno de los municipios del departamento ahora todos los adultos mayores de Tarija reciben su canasta alimentaria Tarija, a paso firme, camino a la reactivación Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Tarija, a paso firme, camino a la reactivación Tarija, a paso firme, camino a la reactivación